Bien, señores, nosotros tenemos ahora la oportunidad de conversar con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo del Gobierno, licenciado Miguel Seara Hatton, a quien damos de inmediato la bienvenida. ¿Cómo está usted, ministro? Vamos a encender el audio, que está apagado el audio del ministro. Sigue apagado el audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Buen día. Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ministro, vamos a empezar con los escenarios que describe el Ministerio de Hacienda en su misiva al Congreso. Los escenarios de cómo estaríamos sin una reforma, con una reforma y haciendo algunos ajustes del gasto. Desde el Ministerio de Planificación y Economía, ¿cuál sería el escenario real del 2022? A ver, mira, no he visto la carta, los números, pero no he visto la carta. Creo que salió hoy, ¿no? Sí, sí. Por lo menos he visto la reseña hoy. Sí. Mira, indudablemente el año que viene va a haber un déficit. Eso es muy probable. El punto es cuál sería ese nivel y si se hace o no se hace la reforma fiscal. La reforma fiscal hoy día se necesita, sin embargo, no es el momento adecuado porque todavía el crecimiento, la recuperación de la economía no es lo suficientemente robusta. Apenas el mes de mayo fue que se registró una tasa de crecimiento positiva de 12 meses, aunque veníamos creciendo significativamente cuando se comparaba al mes corriente de este año con el del año pasado. Ya desde mucho antes, desde marzo, creo que empezaba, se empezó a crecer. A ver, marcar una diferencia grande. Y hoy día prácticamente estamos muy cercanos al nivel más alto que había registrado el índice de actividad económica con anterioridad. Así que hasta que no esté la situación de una economía más robusta, más fuerte en su crecimiento, yo creo que habría que mantener la situación de posponer una reforma fiscal. Quizás para el año que viene, faltando todavía unos meses para que terminen el año, tener una mejor situación y poder ya iniciar una negociación para el año que se negocia durante el año 22 para el año 23. ¿Qué tendríamos que tener? O sea, ¿qué niveles, qué variables para poder hablar de esa reforma, digamos, en el 2022? Mira, la idea sería que el crecimiento volviera a sus niveles de crecimiento de largo plazo, que es una cifra del 5%. Hoy día los modelos que hemos hecho, al 10 de junio se volvió a correr los modelos y los diferentes modelos daban entre 7 y 11%. O sea que, y los organismos multilaterales nos están dando 5, 6, o sea que eso indicaría ya un crecimiento relativamente robusto, que recuperaríamos inclusive los niveles precrisis. Miguel, Jonathan Liriano de este lado, saludos. Jonathan, ¿cómo estás? Bien, los pilares, ¿en qué se basaría esa reforma que es necesaria y que todos los sectores de alguna manera tienen consenso sobre la necesidad de una reforma? ¿Cuáles serían los componentes fundamentales de esa reforma pendiente? Mira, a mí no me toca anunciar ese tipo de... No el contenido, sino los factores. No, igualmente tiene que ser una reforma progresiva, una reforma que mejore la transparencia, una reforma que sea mucho más, menos complicada, o sea, simplificación de procesos, ese tipo de características que son generales, por lo menos en el discurso a lo que son las reformas fiscalizadas. Y creo que aquí hay un compromiso claro en ese sentido. Pero ya hay medidas específicas y el momento le toca al presidente de la República y en todo caso el ministro de Hacienda es quien tiene que presentar la información. Ministro, el anunciado aumento de salario ha provocado inquietud en algunos sectores, especialmente en las pequeñas, medianas y microempresas, cuyos dirigentes han estado planteando, y hoy sale un comunicado de ellos, que para ellos es una situación muy difícil, que no hay un incentivo ni un plan del gobierno para las pymes propiamente dicho frente a esto y que podría provocar, dicen ellos, alrededor de un 40 y un 50% de quiebra de pymes si no hay un auxilio de ellas ante forzarlo a hacer un aumento salarial en este momento. ¿Qué piensa usted sobre eso? Bueno, no he visto las cifras. No he visto, perdón, ese documento que tú dices. Sí, salió hoy, está en todos los medios, sí. Sí, pues no lo he visto. Realmente ahorita no pude leer los periódicos temprano en la mañana. Bueno, mira, eso fue el resultado de un acuerdo que participó Codopime, un actor en ese proceso de discusión, y fue uno de los que empujó la reclasificación de las empresas. Así que, por lo menos, tengo entendido, y así, bueno, me lo han confirmado, porque sé que Codopime participó, que es la federación más importante de pequeñas empresas, pequeñas empresas, que no sé realmente a qué se refieren ellos. Ministro, perdón. Tienen, qué cálculos que han hecho, no sé. Perdón, ministro, usted es economista que ha manejado históricamente esta situación. Perdón, realmente un aumento salarial frente a la situación de las pymes. No piensa, o sea, ya no es el funcionario, digo, el economista, que ante una situación como esta, la realidad de las pymes debería haber algo especial, porque forzarla a un aumento salarial en medio de esta situación no es complicado. El micrófono se le cerró, ministro. Ahora sí, ahora sí. Se le ha dado facilidades de crédito, se ha habido facilidades para poder colocar producción, ha habido muchas facilidades para el sector de las pymes, y ha sido uno de los sectores más protegidos en esta crisis. Miguel Olimatos, Miguel, dos preguntas. La primera, hay gente que se siente, sobre todo actores de la economía, que sienten al gobierno lento a la hora de ejecutar el presupuesto. Sobre todo, algunas obras dicen que están presupuestadas y ven lentitud, como no saben si es, cuál es la razón por la que está lenta la ejecución del presupuesto. La otra es, se prevé un aumento en el sector público, un aumento de salario, para complementar los incrementos de algunos de los productos de primera necesidad. Mira, para que haya un ajuste en el sector público, tiene que haber una reforma fiscal. Por lo menos por ahora eso no se ha contemplado hasta que no se dé la reforma fiscal. Sobre la ejecución del presupuesto. Si no hay, sobre la ejecución del presupuesto, efectivamente, yo creo que hemos sido, la inversión pública ha sido relativamente lenta, ha reaccionado relativamente lenta. ¿Y por qué? Bueno, porque gastar bien es difícil. Es muy difícil en este país, dado la normativa que hay que cumplir. Por ejemplo, antes prácticamente no se sacaba el código SNIP, que es un código que garantiza la calidad de la inversión a través de los análisis de preinversión y de las inversiones públicas. Hoy día se han hecho alrededor de como 160. Ha sido necesario para la inversión pública otorgar como 160 códigos SNIP, cuando previamente el promedio era 20, 15. Es decir, todas las inversiones hoy día tienen su código SNIP, que es el código que garantiza que hay una preinversión y una necesidad de factibilidad. Hay que cumplir la ley 340 de compras y contrataciones. Eso hace bastante engorroso el proceso. No ha sido falta de recursos. La disponibilidad está ahí, pero para cumplir todo ese proceso ha sido bastante engorroso. Y no han hecho diagnóstico de cómo agilizar esto, ustedes, sobre todo en plan... Claro, ya inclusive hubo una ley que todos los nudos que se habían creado, nudos legales, que llamaba el presidente, situaciones en donde una misma licitación podía tener más de una persona o licitaciones muy mezcladas, que han hecho previamente, otorgamiento de cobras. Todo eso se ha ido limpiando poco a poco. Ministro... Espero que se acelere la inversión. Marilena, José... Ministro, fuimos de las que celebraron este gran anuncio que hizo el gobierno con lo del aumento salarial. Ponerse de acuerdo todos, informar de una vez, en contraste con lo que habíamos visto yo creo que en los últimos 15 años, que cada vez que se convocaba el Comité Nacional de Salarios eran semanas y semanas. Y los sindicalistas comenzaban con un 40 y pico por ciento de petición, los empresarios diez y tanto, y llegaban como a un 14 por ciento más o menos. Pero ese ánimo fue bajando en la medida que escuchamos versiones diferentes, como la del economista Jaime Aristia Escudera. ¿Qué dice el economista? Que muchos empleados se quedarán sin ningún incremento por el tema de la reclasificación, y que el promedio realmente no es del 24.2 por ciento, sino según sus cálculos del 14 por ciento. Era más o menos lo que se lograba antes. Y me gustaría saber su opinión. Él habla de una publicidad engañosa en este sentido, de que algunos no recibirán aumento por la reclasificación, que el promedio es de un 14 por ciento, y que es como una publicidad engañosa. Mira, yo no sé de dónde saca los números de él. Yo los números del gobierno, además me parece una cifra exagerada. La verdad que no sé dónde la sacó. Los números del gobierno ya se han sido publicados, son bastante claros. Un aumento en las microempresas. El 13 por ciento de los empleados privados está en el sector de las microempresas. El 21 por ciento está en las pequeñas empresas. El 15 por ciento está en las medianas empresas. Y el 52 por ciento está en las grandes empresas. La media ponderada de un aumento en las microempresas fue un 11 por ciento y beneficia al 13 por ciento de los empleados. En la pequeña empresa fue un 20 por ciento y beneficia al 21 por ciento de los empleados. En la mediana el 59 por ciento y beneficia un 15. Y a la gran empresa fue un 19 y beneficia al 52. Si tú sacas una media ponderada de eso, es un 24 por ciento. O sea, ahí no hay ningún problema de números. Y con la reclasificación, sea por ventas anuales o por cantidad de empleados que tenga, no podrá ser que esos empleados no reciban aumento porque la empresa cae en una clasificación y ellos recibían un 10 por ciento. Porque la ley establece claramente, primero que es un segmento muy, muy, muy pequeño que el que siento grande puede clasificar en micro y pequeño. Yo no creo que pase de un 2 por ciento, si es que, si es que se da el caso. Pero como quieran, no pueden ganar menos de lo que ganaban. O sea, que eso no es cierto. José. Bueno, si yo tengo dos preocupaciones, a ver si el ministro me puede satisfacer con su respuesta. La primera es, aunque usted no quiere entrar en detalle de los componentes que tendría una reforma fiscal, siempre en la clase media hay preocupación por el capítulo de servicios digitales y economía de suscripción, los que consumimos contenidos por las redes y los que compramos por internet, si vamos a ser objeto de gravamen en la próxima reforma fiscal. Sí, según Hacienda, en la carta de hoy. Bueno, eso quiero que él me lo explique. Y por otro lado, tengo aquí un documento de la Escuela de Economía de Londres del 2015, donde una gran cantidad de personalidades, incluyendo cinco premios Nobel, le sugieren a la ONU cambiar la política de guerra contra las drogas y sugieren despenalización y legalización. Acabamos de venir de Estados Unidos nosotros hace menos de un mes y vemos que un paquete de estados, incluyendo Nueva York, están promoviendo política pública de despenalización y de legalización de las drogas, pero además están grabando con impuestos. ¿No pudiéramos considerar en República Dominicana al menos un debate para ver la viabilidad de ponerle impuestos a la droga y financiar el pasivo de salud que generan? Mira, con respecto a esta segunda pregunta, yo creo que eso todo es posible discutirlo. Yo no veo ningún problema en que esas cosas no se discutan, que se discuta públicamente. No tengo ninguna objeción a eso, pero no me toca a mí decidir eso. O sea, ¿ustedes no pueden hacer un cálculo de cuánto le generaría al país un impuesto a drogas blandas como la marihuana, que todo el mundo la está consumiendo en el país? ¿Cómo que todo el mundo la está consumiendo? ¿Habran Instagram? ¿Ustedes ven una burbuja? ¿Habran Instagram? Ministro, todo el mundo. Ministro, ¿ustedes no pueden hacer un cálculo de cuánto le generaría al Estado por pago de impuestos, el consumo, el comercio de marihuana? Mira, el recenso se puede hacer, todo se puede hacer. ¿Qué problema es implementarlo? Te repito, tendría que ser una discusión en el marco, digamos, de otros actores dentro del gobierno que tomen esa decisión. Nosotros no nos toca tomar esa decisión. Podemos hacer los cálculos, como no, con muchísimo gusto. ¿Eso le tocaría, por ejemplo, a Planificación Hacienda? ¿A quién le tocaría? Porque ustedes son el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Ustedes son los que tienen que generar los insumos para la reforma, ¿no? Sobre la base del estudio de la economía, del mercado. Hicimos, trabajamos junto a Hacienda y Economía. Oh, ok. Pero la posición suya como intelectual, como economista... No tengo problema en calcular cualquier cosa, eso no es problema. La decisión no me toca, pero... Y si me preguntan personalmente, sí podría ser, estamos... No sé, estamos... Y el tema de los servicios digitales, Ministro, y la economía de sus clientes. Bueno, eso sí, esperemos a ver que salga la reforma. Sí. Y verificaremos ahí realmente si esos impuestos van. Bueno, sobre esa base... También anunciarlo. En la comunicación que dirigió al Congreso, el Ministro de Hacienda dice, en materia de impuestos, el informe remitido al Congreso indica que el gobierno todavía evalúa opciones para aplicar impuestos que graben por igual a las empresas locales como aquellas que brindan servicios desde el exterior a través de plataformas digitales. Eso es económico. Bueno, eso es que evalúan opciones. Opciones, se evalúan. Se evalúan. Todas. Exactamente. Todos los números, es el ejercicio que uno hace como economista. Uno evalúa todas las posibilidades. Esa es Netflix, Spotify, Google. El anuncio aquí. Dice Hacienda que en un escenario sin reforma en el 22, entonces el país tendría que endeudarse por 341.116 millones de pesos, que serían un 6.1% del PIB, y eso llevaría el déficit fiscal a 4.4% del PIB. La pregunta es, con ese déficit fiscal y ese incremento de endeudamiento, ¿hacia dónde iría la calificación de riesgo del país? Mira, yo creo que lo primero es que tener claro cuál es el contexto mundial de todo esto. En el año 21, el 94% de los 195 países del mundo registraron déficit. Y más del 60% de esos países registraron un déficit superior al 5% del PIB. Si ustedes, como me imagino, le han dado seguimiento, saben que hace dos o tres años, hablar de un 5% del PIB es una cifra gran astronómica. Bueno, Estados Unidos tiene un déficit este año, estuvo el año pasado del PIB, un déficit gigantesco, ¿no? Entonces, el mundo entero está teniendo grandes déficits. La proyección que hay para el 2021 es que ese déficit alcance otra vez al 94% de los países del mundo y que el nivel del déficit baje ligeramente, el promedio de América en el mundo. Entonces, la República Dominicana no es una excepción en ese sentido. Si el 94% de los países del mundo están en esa situación, pues, obviamente, así estamos todos los países del mundo. Las agencias calificadoras de riesgo tienen que estar conscientes de que estamos en medio de una pandemia y que esa es una situación nueva, que nadie quería este déficit ni nadie quería, y mucho menos, querer una pandemia. Entonces, sencillamente, creo que no hay una solución en un solo país. va a haber una solución, tiene que haber una solución en la mayoría de los países del mundo, quizás buscando nuevos mecanismos de crédito, de reperfilamiento de la deuda, ¿no? O sea, cualquier tipo de mecanismo internacional como el que se buscó en el año 2008 y 2009. Ministro, desde el gobierno, ¿qué soluciones se plantean para la hemorragia del sector eléctrico? Bueno, coño, Julio. Tú viste que primero, Hacienda acaba de publicar un cuadro muy interesante en donde el total de recursos que se utilizó es menos del que se utilizó en el 2019 y 2020 porque había un manejo contable del registro de la asunción de crédito de las sedes y asunción de deuda a los generadores. En el año 2019, el total de recursos asignados al sector eléctrico fueron 109 mil millones. En el año 2020 fueron 71 mil. Y el año 2021 se estima que va a ser 59 mil millones de pesos. Sigue siendo un número muy alto, muy alto. ¡Pum! Que hay que corregirlo. Pero lo que pasa, ministro, es que primero hay una realidad que ha sido siempre así en lo que son las deudas que pasan a deuda pública o las deudas viejas las asume Hacienda. Pero estamos hablando de la deuda del año corriente, que no se mezcla una cosa con la otra. Nunca se ha mezclado una cosa con la otra. Ahora se intenta mezclar una cosa con la otra. Tienen que ser transparentes las cifras. No, 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 es que son transparentes, pero una cosa es, una cosa es, son las deudas anteriores con la sede o con lo generado de las deudas acumuladas. Y otra cosa es la deuda corriente del año. De lo que estamos hablando es una deficiencia de la deuda corriente del año, que de 33 mil millones vamos a 59 mil millones. Por eso, pero vamos a 59 mil, porque no se reconoce, no se reconoce la asunción de deuda que hace el Estado de las EDES y que se registraba en la contabilidad oficial por debajo de la línea, lo que es financiera. No puede estar por debajo de la línea lo que está asumiendo públicamente Hacienda. Es decir, lo que estamos hablando es dos cosas distintas. Lo que estamos hablando es dos cosas distintas, porque estamos hablando de una cosa, una cosa es de las deudas anteriores y otra cosa es de la deuda corriente del año. Pero bueno, si lo quieren explicar así, que lo expliquen así. Porque ahí está, el déficit está ahí. Está ahí. Perfecto, 59 mil millones de pesos y teníamos todo, no hay nada ahora por debajo de la línea. No hay absolutamente nada, nada por debajo de la línea. Tampoco lo estuvo antes. Ese dinero que se calculaba, en el caso del 2019, por ejemplo, estaba de 30 mil a 109 mil. ¿No? Y en el año 20 pasaba de 11 mil a 72 mil. Exactamente, con la misma metodología, solamente hay 59 mil millones. Ahora, eso es alto. Es alto. Pero ya mejorando. Tiene que ser mayor esfuerzo para mejorar su gasto. Esa es la solución que le va a dar el gobierno a ese déficit. Es decir, el cuento de que antes no se contaba esto, que no se contaba aquello. Bueno, si a partir de un cuento, ¿qué vamos a hacer? Pero que sea un cuento. Bueno, también tú puedes decir que sea un cuento, pero es un número, esa es la contabilidad. Fíjese el informe que dio el ministro de Hacienda y la transacción sobre el pago de la deuda acumulada. Ahí no estaba tomando en cuenta la deuda corriente del año, de la sede, que eso nunca se ha calculado junto. Pero bueno. Bueno, porque se escondía el número. ¿Y cómo es que están escondidos si esos números están ahí públicos? ¿Y dónde encontraron ellos esos números si estaban escondidos? Mira, no se registraba y se mostraba un nivel por encima de la línea, un nivel de eficiencia que no era. Pero estoy diciendo que esos 59 mil, que es mucho menor de lo que había anteriormente, sigue siendo muy alto. Y eso hay que resolverlo. Sigue siendo muy alto, por ejemplo, que el año pasado pagamos 850 millones de dólares de subsidios, que ahora vamos a pagar 1.200. Es decir, sigue siendo eso alto, eso disminuir el déficit. Bueno, no sé exactamente cuánto se está pagando ahora este año. Tengo la cifra por aquí, no recuerdo exactamente. Pero lo que te voy a decir es que se está tratando de hacer un esfuerzo de corregir, disminuir los gastos operativos y mejorar el nivel de cobro. Ese es uno de los grandes desafíos. Ya por lo menos se ha estabilizado ese nivel de cobro. Lo que quiere decir, Miguel, es que la línea de crédito de las EDES era parte del subsidio. Era parte del subsidio. Y lo pagó también. Lo pagaba el gobierno. Yo no sé cómo una línea de crédito puede ser parte de un subsidio. Claro, Julio, porque tú te abres. Yo no entiendo eso, porque una línea de crédito te subsidia. No, 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 eso no es parte de un subsidio. Claro que sí. Eso no es parte de un subsidio. Pero bueno, continuemos con la conversación. Ministro, ¿me permite leerle una inquietud de un televidente que se identifica? ¿Cómo no? Se trata de José Mateo Mota. Él es de una pequeña empresa. Tiene un laboratorio de análisis de agua. Es alguien a quien conozco y reconozco el trabajo que hace, que es un trabajo de calidad. Él dice las facilidades de financiamiento que dice el ministro no ha llegado a las pymes y cuando llega es con las condiciones de financiamiento normales del sistema bancario. Si por favor le puede responder. Mira, las cifras que nosotros tenemos es que se dio. No tengo ahora mismo aquí los números, no me acuerdo ahora, pero se dio bastante. Se han dado bastantes recursos al sector de las pymes. Si él no ha tenido acceso, yo creo que indudablemente puede haber uno, dos, tres, cuatro casos así, pero indudablemente que se acerque al Banco de Reserva o a las instituciones de crédito que apoyan a las pymes y para ver por qué o si hay algún problema. Pero creo que esa es la mejor alternativa que él tiene en este momento. Hace unos minutos le decía, José, que usted calculaba lo que fuese, que no tenía ningún problema como economista. Y me imagino que eso incluye la etapa en que estuvo en el PNUD, en la oposición, ahora en el gobierno. ¿Por casualidad recuerda cálculos recientes actualizados sobre el dinero que pierde la República Dominicana por corrupción? Sí, se ha ido mejorando muchísimo. Fíjate, el cálculo que nosotros habíamos hecho, el cálculo que hizo el Banco Mundial, el BIT, fue de 3.9 del PIB. Los dos cálculos que hicimos nosotros en el PRM, estaba alrededor del dos y pico por ciento. Ahora, dos, 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 ok. Eso es un cálculo mal calculado, o sea, es un número, tú sabes, no es un número preciso, pero es un número mal calculado. Ahora, ayer, o la semana pasada, perdón, Rijo dio el dato de 77 mil millones de pesos que se estaban gastando mejor, ¿no? O sea, que se habían reducido de gastos superfluos y que se están gastando mejor. Eso sería aproximadamente como el 1.5 por ciento del PIB. Eso es 77 mil. Es decir, nosotros, hoy tanto, todavía falta mucho, pero eso es algo que se va descubriendo constantemente para mejorar la calidad del gas. Ha habido un ejercicio fuerte de mejorar la calidad del gas. A propósito de transparencia, ministro, ¿a qué tasa se recibieron los adelantos de los bancos? Los adelantos que se recibieron para reducir el déficit presupuestario. ¿A qué tasa se recibieron? No, no lo sé, no lo sé. Ah, caramba. No, no lo sé. No, no, no fue, no fue una cosa, no, no, no sé, realmente no lo sé. Pero sería importante, a propósito de transparencia, que ese dato se conociera. ¿Cómo no? Yo creo que si todos los datos públicos tienen que conocerse, no hay ningún problema en eso. Bueno, ministro, ¿qué está previsto para un relanzamiento de la economía? ¿Qué está previsto? Bueno, yo creo que la economía se está recuperando a buen ritmo. Como decía anteriormente, en el mes de mayo, ya el ritmo de crecimiento promedio del último año, de los últimos 12 meses, ya fue positivo, en un 2%. La perspectiva del año es que vamos a crecer por lo menos seguro por encima del 5%, ¿no? Una cifra que hay algunas estimaciones que llegan hasta el 11%, no creo que lleguemos al 11%, pero hay una muy buena recuperación. Hoy veía, recibí una información en teléfono de que el sector de turismo se está recuperando, alrededor de 2 millones que lleguen al país. O sea, hay buenos indicios. La agricultura se está recuperando, los ritmos de crecimiento. Según lo que salió en el IMAE, las cifras te indican una rápida recuperación en casi los principales sectores de la economía. Y eso es positivo. Yo creo que, por ejemplo, en la agropecuaria, enero-mayo fue un crecimiento del 1.6%. En el sector minero fue 16.2%. En la manufactura local creció de 15.9%. O sea, ha habido una recuperación en este sistema, una franca construcción, ¿no? O sea, que ha habido, se está sintiendo ya el proceso de recuperación. Claro, el equilibrio aquí es que esto no nos eche para atrás el tema de las vacunas, ¿no? El tema de la enfermedad, de la pandemia, ¿no? Como ocurrió en diciembre. A propósito de las vacunas, ministro, ¿cuánto se ha invertido en vacunas? En casi un año, ¿verdad? Tomando en cuenta de agosto del año pasado hasta la fecha. ¿Cuánto ha sido aporto del sector privado y cuánto del gobierno? Bueno, yo recuerdo, ha habido aporto del sector privado. Hubo 8 millones de dólares que fueron al principio con la AstraZeneca. Y después de ahí, ya yo no le di seguimiento. Pero sí sé que en total se ha gastado como 30 millones de dólares. De peso. ¿De peso? Bueno, señores, ¿cómo? 30.000 millones, perdón, no 30. Ah, 30.000 millones. 30.000 millones. Claro, porque 30.000, ¿verdad? Bueno. No, 30.000, nada, claro. Señores, muchas gracias, muchas gracias al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Jato. Gracias. Y le pido disculpas porque pienso como que se quilló con la pregunta. No, 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 no. No, no, no. No, no sé quién es con la legalización de la bala. No, porque eso no es ley. Pero tú no conoces a Miguel, José. No, digo yo. No, no, eso no. En el que no es impermeable. Le respalda. Gracias. No dijo nada de la reforma fiscal porque él sabe que eso no es ley. Ese hombre viene de caminar. Eury, Eury, no distorsiones. él sí dijo, él dijo que la reforma no puede ser este año que tendría que ser para el año que viene pero no me toca a mí no me toca a mí decirlo, es al presidente de la república yo no puedo poner a decir lo que va a decir el presidente, imposible pero tú sabes lo que viene bueno, bueno, vamos a ver gracias a Miguel Ceará Jato, gracias muchas gracias, cambio y fuera Gracias